Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, este ha sido mi destino por vivir una ilusión. Mi sueño se terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto, ¿cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas, lástima mi alma. Mariposa que no voló, una flor que se marquitó. Eso es todo por culpa del hombre que me engañó. Dos mujeres, un camino. No, no, no. No, no, no.